Hola, soy Vicente Pozoraya, junto a mis compañeros Vicente Geria Rol y Jeremías Vázquez Espinosa vamos a hablar sobre la conductividad eléctrica de los materiales bronce, aluminio y plástico. Hola, mi nombre es Vicente Geria y en nuestro experimento usaremos tres proveedas, aluminio, bronce y plástico. El aluminio es un metal no ferroso de enlace metálico, alta conductividad y baja resistencia. Al igual que el aluminio, el bronce es un metal no ferroso, tiene un enlace metálico de alta conductividad y baja resistencia. Pero el plástico no es un metal que tiene un enlace covalente, baja conductividad y alta resistencia. Nuestro circuito base consta de dos pilas AA de 1,6 volts cada una. Por lo tanto, nuestra fuente funciona con 3,2 volts. Tenemos una intensidad de 0,32 amperes, lo que genera una potencia de 1,024 watts. Ahora vamos a probar la primera proveedta, que es el aluminio. Vamos a instalar la proveedta acá. Probamos si es que conduce. Vamos a encender el circuito. Dice que es un buen conductor de electricidad. Realizando la medición, obtenemos que el circuito con la proveedta de aluminio tiene una intensidad de 0,27 amperes. Ahora vamos a probar la segunda proveedta, que es de bronce. Vamos a conectar ahí. Y vamos a probar la conductividad. Entonces, al igual que el aluminio, al igual que el aluminio, tiene alta conductividad. Realizando la medición, obtenemos que el circuito ahora posee una intensidad de 0,28 amperes. Ahora vamos con la última muestra, que es el plástico. Vamos a hacer las conexiones correspondientes. Se puede apreciar que la ampolleta no prende. El circuito está encendido. Y aún así no prende. Eso quiere decir que el plástico no conduce electrones. Hola, mi nombre es Jeremia Vázquez Pinoza y haré el análisis y conclusión del experimento de conductividad eléctrica que acabamos de hacer. Bueno, la conductividad eléctrica depende de la estructura atómica y molecular de un material. Por ejemplo, los metales tienen una estructura atómica con muchos electrones, lo que permite su movimiento. La conductividad eléctrica también depende de otros factores físicos propios del material y de la temperatura. Los metales no magnéticos, como el aluminio, el cobre, el estaño, la plata, entre otros, son considerados buenos conductores. En este caso tenemos una aleación de cobre y estaño que se ve reflejada en el bronce. Los metales son considerados buenos conductores, ya que ceden más fácilmente los electrones que giran en la última órbita de su átomo. Sin embargo, no todos los metales son considerados buenos conductores, ya que hay algunos que ofrecen gran resistencia al paso de la corriente. En el caso de los aislantes, como en nuestro caso el plástico, esto se debe a que la barrera de potencia que se establece entre las bandas de valencia y conducción, lo que hace que sea más difícil que existan electrones libres en el material y eso dificulta el paso de la corriente. Muchas gracias. 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 Gracias.